Pues buenas tardes chicos, soy DragStream, sed bienvenidos a un nuevo vídeo y tengo una buena noticia que daros. Hoy vamos a hablar de Rusia, obviamente, como dice en el título del vídeo, en la imagen y todo. Pero es que la semana que viene nos anuncian que van a hablar de Francia. Francia es un país que recibió contenido, como muchos recordaréis, en el DLC de Emperor, que es de 2020. Y siendo que CIRROM es más antiguo y en este caso Emperor es mucho más moderno, no descarto para nada la posibilidad de que España vaya a tener un nuevo contenido con la versión 1.35, con este nuevo DLC. Yo creo que está con esto prácticamente confirmado, con el que la semana que viene hablaremos de Francia. Obviamente faltaría también, en mi opinión, Inglaterra. Creo que Inglaterra... Algunos me querrán colgar por esto, ¿vale? Pero creo que Inglaterra es más importante que le den caña que España, porque Inglaterra fue el primer país que recibió contenido de árboles de misiones y tal. Entonces está como más anticuado. Pero obviamente, yo a nivel personal, pues... O sea, a nivel pragmático, pues diría que tiene más prioridad Inglaterra, que yo creo que tanto Inglaterra como España van a tener contenido. Pero a nivel personal, obviamente, prefiero que toque en España. Obviamente es de mis países favoritos con los que jugar y con los que puede estar muy bien que lo actualicen. A nivel de lo que están dando un poco con estas... Con las novedades que estamos viendo en este nuevo DLC. Que suelen ser, pues, nuevas misiones, sobre todo de cara a Endgame, nuevas reformas de gobierno, unidades propias, etc. Hubo un poco de debate la semana pasada por el tema de los samuráis, que están como muy OP. Cuando a la hora de compararlos con... Con... Unidades de guerra de esta época, pues no serían quizá tan tochos. Pero bueno, ¿qué más da, no? En fin. Dicen que un poco la motivación que tienen para actualizar Rusia es que han cambiado muchas cosas desde que lanzaron el DLC de CIRROM con la versión 1.22. Y ya que sus vecinos han sido actualizados muy recientemente. Escandinavia y la mancomunidad polaco-lituana con el DLC anterior. El de Lions of the North. Leones del Norte. Y los otomones están siendo actualizados con este, pues... Rusia se va a quedar muy desactualizada, ¿no? Ya han confirmado, por cierto, en los foros que ni las estepas, ni los Balcanes van a tener nuevo contenido con este nuevo DLC. Parece que va orientado un poco a las grandes potencias. Lo cual, sinceramente, me parece bien. Creo que es una forma de medir un poco el pulso del juego. Hacer un DLC que sea muy ventas. Y si funciona bien, pues quizá dedicarse a actualizar el resto de regiones que faltan, ¿no? Bueno, vemos el árbol de misiones que así de primeras yo creo que va a ser más interesante. Hay imágenes que yo creo que ya son del DLC de CIRROM. Digo por si alguno ve aquí como iconos que no le suenan de nada. Ya hace muchísimo que no juego con el DLC de CIRROM, probablemente desde que salió. Y no sé en qué año salió. O sea, probablemente haya salido por 2016 o algo así. Bueno, el árbol de misiones de Rusia está dividido en dos secciones. El de arriba es la sección moscovita con la misión final de fundar el Zarato que actualizará el árbol con la parte rusa. Moscovia es el jugador principal de la región. Hemos decidido centrarnos en él en esta actualización. Por lo cual vamos a ver aquí su parte. Bueno, el árbol de Rusia dice que va a variar en función de con quién formemos Rusia. Bastante interesante esto. Colenciar Siberia Occidental. Tierra de Iglesias. Patriarcado Ruso. Aquí vemos la parte de fundar el Zarato, ¿no? Cómo se ha expandido hacia abajo. Lidiar con los boyars. Abolir el Menchevisco. Mostrar la historia rusa. Autocracia absoluta. A misiones imperiales. Esto sí formamos Rusia como Moscovia. Pues que cambian algunas misiones. Colonizar a Aslaska. Recordad que tiene una mecánica de colonización propia. Hayan pedido que aprovechasen para... Actualizar un poco el tema de la colonización. Pero no creo que lo veamos eso en Europa en el Salis 4, ¿no? Cuando formes Moscovia con alguien que no sea... Perdón, Rusia. Con alguien que no sea ni Moscovia ni Novorod. Conseguirás una versión un poco alterada del árbol de misiones Moscovita. Y la misión que cambia es esta. Que es la crecimiento de poder. Rusia gana 25 de proyección de poder. Menos malestar. Bueno, vamos a hablar de Moscovia que es el jugador principal. Las misiones prerrusas son sobre la conquista del territorio ruso. Conseguirás reclamaciones en los territorios históricos. De las fronteras del imperio ruso. Pero también tienes ideas ambiciosas para regiones de la Rusia imperial. En regiones como Rutenia, la región del Báltico, Polonia. Y regiones como Escandinavia y las partes norte de Persia. Bastante ambicioso el árbol de misiones. En plan, parece que va a tocar bastante, bastante, bastante. Tienes otra misión bastante interesante. Que es convocar al ejército. Que definirás qué tipo de Rusia quieres jugar. Hay pocas razones para cambiar un sistema ya establecido. O implementar esta idea. El gran principado debe crecer. Que ganas muchas reclamaciones. Permanentes. Y no permanentes. Un menos 15% de creación de núcleos. Vale, esto es bastante guay, chicos. Bajo mi punto de vista. Porque el gran problema que tiene Rusia. Es que necesita mucho, mucho territorio. Que no es muy caro. Pero si te pones a conquistar y hacer cores. Normalmente te quedas súper atrás. En tecnología administrativa. Y eso es un problemón. Porque necesitas, yo que sé, las ideas de expansión. Necesitas las ideas administrativas también por la capacidad de gobierno. Etcétera, ¿no? Tienes la opción de abandonar todas las reclamaciones permanentes. A cambio de unas temporales. Que te va a permitir fabricar algunas nuevas de forma más fácil. Un modificador que sinergiza bien con la acción diplomática de reclamar estado del Zarate. Por supuesto, no estarás forzado a hacerlo. Y seguirás teniendo la opción de tener reclamaciones permanentes. Otro tema destacado es la conquista de Finlandia. Que es una misión que hace que salte el siguiente evento. Que es el Gran Ducado de Finlandia. Con el cual lo podemos liberar con un vasallo independiente. Y podrás reclutar sus tropas especiales, ¿no? La caballería Hacapelita, esta que vimos en el DLC anterior. Y los propietarios del DLC Lions of the North. Conseguirán la recompensa experimental de la misión asesinar al León del Norte. Si deciden liberar Finlandia como un país. Y aquí estamos viendo a que son caroleanos. En este caso, si acabamos entiendo con los suecos. No son kawa. Los kawas son la unidad, si no me equivoco, de Etiopía. Pues en este caso son los caroleanos que está mal la imagen. Otras misiones de conquista. Son bastante sencillas. Pero las misiones relacionadas con la Tercera Roma. Han sido integradas del antiguo árbol de misiones en este nuevo. Y en este vamos a destacar cosas como la misión de proteger a los eslavos del sur. Que puedes completar liberando a los eslavos de todos los Balcanes de los otomanos. Como recompensa podrás formar el grupo cultural eslavo unificando a todos los eslavos en un grupo, un único grupo cohesionado cultural. Esto es muy loco, eh. Pero imagínate que tienes todas estas provincias que están aquí iluminadas de tu cultura y de cultura aceptada. Súper bestia. Otras misiones son la marcha hacia el Cáucaso y más allá del Mar Caspio. Ambas misiones pueden ser completadas teniendo un aliado ortodoxo en el Cáucaso cumpliendo los requerimientos. Imagino que sea algo... Es como que lo refuerzas, ¿no? Aquí ganas un comerciante. Dice, te habrás dado cuenta, pero las misiones que tengan recompensas dinámicas ahora incluyen un indicador. En la forma de una cruz roja o un check verde, ¿no? En el cual vas a ver las recompensas que puedes conseguir al completar esta misión. Ya que algo que no reportasteis mucho en el 9.34 era que era complicado leer a veces que conseguías con las misiones, ¿no? Y preferimos evitar las listas de la compra. Vale. Eso sí, tendrás que tener cuidado a la hora de completar la misión, ¿no? Para ver qué recompensas te llevas, ¿no? Aquí la de tierra de las iglesias. Por supuesto tienes la misión clásica de colonizar Siberia. Lo cual se va a expandir más tarde a colonizar Norteamérica. Para hacer más interesante colonizar Norteamérica hemos ajustado el comercio de la región. Vale, parece que todo fluye hacia el Nodo de California. Va a ser bastante más tocho. Creo que esto más o menos pasaba allá. Pero bueno, parece que va a ser más interesante el Nodo de California. Creo que el de Hudson iba hacia el sur siempre. Ahora parece que va hacia aquí. El comercio de Río Grande y el de Hudson ahora fluye hacia California. Que luego va el de Girín, ¿no? Que el de Girín, si no me equivoco, es más rollo Panamá y todo esto, ¿no? Y antes de que lo pidáis, ¿no? No va a haber comercio unámico en EU4, ¿no? Pues esto ya se veía venir, ¿no? Porque obviamente había... O sea, no está el EU4 para que introduzcan grandes cambios ahora mismo, ¿no? Bueno, el yugo tártaro, ¿vale? Parece que Moscovia era un estado tributario de las hordas en 1444 y había parado de mandar tributo a los tártaros en 1476. En vez de hacer que Moscovia empiece como un tributario de la Gran Horda, hemos decidido mostrar su relación con esta, con un modificador en vez de una relación de tributario real, lo cual ha llevado a que haya menos rusias en la partida. Mientras tengas la versión negativa del modificador, la provincia de Saray tendrá un modificador que beneficiará al propietario de la horda. Más 24 de ingresos de la horda. ¡Guau! Vale, básicamente hay que pagarle un tributo anual al propietario de la provincia de Saray. Hostia, 44 ducados al principio duele bastante. Si rechazas pagar el tributo, pues obviamente se van a enfadar. Si no pagas, le salta este evento, mandas asaltantes a tomar el tributo por fuerza, pierden poder militar y manpower, bastante caro esto. Cada provincia, propiedad de Moscovia en la región de Rusia será saqueada por la Horda, por la Gran Horda, por 5 ducados. ¡Guau! Y le sube la devastación. Para acabar esta relación tienes que asegurarte que en ningún país que sea Horda posea Saray. Y saltar este evento, acaba el yugo tártaro y conseguimos estabilidad. La lucha con los tártaros temprana, pues está ahí, pero Moscovia tiene que enfrentarse a una guerra civil moscovita, que está causada por la disputa del trono entre Basilio II, el líder inicial, y Dimitri Semianka, el último de los tres hijos de Yuri y el primo de Basilio. Como la fase final de la guerra civil moscovita, he decidido representarla con un pequeño evento de sabor en vez de un desastre, que te da, pues, Basilio está en el exilio, pierdes legitimidad y un montón de puntos. Y en este caso, pues, según quien acabe gobernando, pues, recibes estabilidad y pierdes unas cosas u otras, ¿no? Esta es la parte del continuo moscovita. Antes de que nos metamos en las partes de Rusia, vamos a echar un vistazo a la parte de Novgorod. Novgorod también va a recibir cambios, como hemos mencionado antes. Si formas Rusia como Novgorod, tu árbol de misiones será alterado, ya que no tiene mucho sentido que te pidan conquistar Novgorod cuando has empezado con ella, ¿no? La Rusia monárquica pone gran énfasis en la idea de la Tercera Roma. La Rusia republicana va a tratar de hacer una dominancia comercial en Europa. Por tanto, nuestras misiones van a estar menos relacionadas con conquistar nuestro camino hacia los Balcanes, pero en vez de eso vamos a tratar de monopolizar el comercio del Europa Oriental para nosotros mismos. Competir en el canal es la penúltima misión, que nos va a dar 25 de proyección de poder como recompensa. Dicho esto, vamos a continuar con las misiones de una Rusia unificada. La parte alta está muy centrada en la conquista y la parte más baja está centrada en los asuntos internos. Misiones como activar el Sudebrick y el libro de decretos reales tienen que ver con las reformas administrativas de Rusia. Gestionar los boyas y abolir el mexivesco tiene que ver con tu nobleza y cómo deberías lidiar con los privilegios estatales iniciales, ¿no? Ahora mismo el privilegio puede ser quitado en día uno, pero esto será cambiado durante el desarrollo. La quema de los libros Velvet, creo que Velvet, no sé si es un color, igual me confundo. Otra parte de los asuntos internos relacionados al Vodka, que era una buena parte de la sociedad rusa y la forma del zar de tener a su gente pacificada. Y el campesinado, representado por las misiones del monopolio de Vodka y el destino del campesinado. Pero vamos a hablar de los campesinos de Rusia más tarde. Me estoy oliendo a algo, porque están hablando mucho de los campesinos. Finalmente hay una misión sobre el patriarcado que mejora tu habilidad de consagrar metropolitanos. Que ya nos darán más impuestos en vez del modificador estatal y unos pocos modificadores. Unas misiones con más impacto cuando relacionadas con tu unidad especial es reclutar a los estrelsis, que es la recompensa de un evento que puedes convertir a tus estrelsis en una versión paralela de los geníferos. ¿Pedirán su salario con cada nuevo gobernante? Con cada nuevo gobernante los estrelsis pedirán pago una única vez. Le puedes pagar un gran salario y en función de eso van a ser más caros y van a tener mejores estadísticas. O peores, ¿no? La misión final del zarato de Rusia es la de grandes ambiciones imperiales, que puede ser completada únicamente si finalizas la modernización de tu país. Así que hemos... Vale, con varias recompensas de misiones vamos a tener algo llamado modernización. Es parte de una nueva mecánica única de Rusia, que es esta de modernización, ¿no? Por lo que veo en función un poco del gobernante y de algunos modificadores base, pues tenemos unas cosas. La modernización es una medida de cómo... de cuánto tu país sea occidentalizado. Vas a ganar modernización teniendo más del 50% de tiras de la corona, abrazando instituciones 10 años... 10 años una vez se hayan desbloqueado, de innovación, de consejeros que no sean de nuestro grupo cultural escalando con su nivel de habilidad, de la habilidad de tu gobernante administrativa y de relaciones positivas con países que han investigado más tecnologías que tú o sean una gran potencia del grupo tecnológico occidental. La cadena de eventos de la gran embajada, que va a salir con más frecuencia, va a tener también una ventaja grande de modernización. Creo que esta cadena sale con las ideas diplomáticas. Perderás modernización de peor sí, por cada privilegio estatal que hayas concedido. Este va a ser especialmente el caso, si le das a los nobles o los cosacos privilegios, mientras la burguesía o el clero van a tener un impacto menos negativo en la modernización. Esto va a ser especialmente notable durante los tiempos de problemas que va a tener modificadores graves para tu estabilidad, la corrupción, inflación y otras cosas. Y que consigues de gestionar la modernización, podrás activar la siguiente decisión cuando alcanzas el 90% de modificador de modernización, seas una gran potencia y has humillado a uno de tus rivales, que es proclamar el título de emperador y formas el imperio ruso. Activas la reforma de gobierno del imperio ruso, eres un imperio, puedes reclamar estados enteros, tienes la habilidad del mandato ruso, más 20% de soldadesca, menos 10% de coste de cada provincia, más absolutismo, más políticas, más políticas gratis y más capacidad de gobierno. Por supuesto hay una forma republicana con mercaderes, poder comercial, etcétera. Absolutismo, capacidad de gobierno. Te da acceso a las misiones de la Rusia imperial, cambias el grupo tecnológico occidental, ganas prestigio, y accedes a una nueva mecánica, que es el mandato ruso. Hay varias barras que van a mostrar las diferentes direcciones en las que Rusia fue occidente, históricamente, dependiendo en el tipo de gobernante que tenía. Alguien como Catarina la Grande tuvo un gran mandato, mientras que Pedro III, pues no tanto, ¿no? Cada nuevo gobernante, las barras se pondrán en cero, y bueno, no nos explican mucho todavía el que va a hacer, ¿no? Pero en función de lo buenos que sean en cada cosa, va a ir subiendo esto, y vamos a ganar modificadores, ¿no? En función de lo buenos que sean. Obviamente nos interesará que iban muchos años, ¿no? Vale, aquí vamos a destacar las misiones del Senado Gobernante, y pasar los problemas, completar el Senado Gobernante, nos dará acceso a dos reformas de gobierno únicas, que podrás escoger una de las dos. En este caso conseguimos un parlamento y más lealtad de los estados y más privilegios por estado, y en este caso podemos vender títulos y tomar tierras de un estado en este específico. Y aquí veo que vendes títulos y tomas tierras, ¿no? Y eliges un poco a quién o de quién lo quieres hacer, ¿no? Y pasar los issues, los problemas supongo, tiene una recompensa que se sinergiza con la reforma que hayas escogido previamente. Los sobornos parlamentarios son más baratos, tienes nuevas propuestas parlamentarias, creo que se referiría un poco a eso, menos coste de estabilidad y menos interacción con los estados. Si completas la misión del Gran Poder del Este, que es una referencia al Señor de los Anillos, puedes desbloquear las misiones auténticamente finales de Rusia durante la era de revoluciones, y aquí está la revolución rusa, ¿cómo me lo lía esto, tío? Vale. Consigues un 5% de dificilidad administrativa, y fervor revolucionario o absolutismo máximo por la misión final. Y Rusia tiene un montón de eventos nuevos, de sabor, y va en el Terribere, un 6-5-6. La fundación de Arkhangelsk, ¡Qué guapo, tío! El establecimiento de Rostov, Rostov sobre el Don, creo que se ha movido algo así, el último, Tis... Tis... Tisiaski, Loprykna, Loprykina, no sé, unas revueltas, Pedro el Grande, un 6-6-6, vaya gobernantes va a tener Rusia. Y hay una cadena de eventos relacionada con los campesinos en Rusia y su desafortunado destino. Una de las misiones más tempranas de Rusia nos pedirá que actiemos con los dos privilegios de la nobleza, el de servidumbre temprana, o incrementar la libertad de los campesinos, que sería el camino histórico. Por el diario desarrollo, vamos por el camino de la servidumbre. Que bueno, parece que con esto pues los campesinos se enfadan, ¿no? Ya acabas con la servidumbre, creo que consigues un montón de bonus. Ideas sobre la ilustración y la servidumbre. No sé, pues mola, parece muy interesante. Parece bastante, bastante interesante. Pues muy chulo chicos, y como digo, la semana que viene nos van a hablar de Francia. Ojito, se podría venir España. Yo imagino que van a hacer algo así como otomanos, Japón, China, Rusia, Francia, esos de momento, Inglaterra y España. ¿Meteréis algo más en el DLC? A ver, con eso ya van bastantes servidus, tío. No sé qué más se podría meter, rollo Italia, Alemania, Austria, supongo, a Austria le puedes dar algo. Ya que te pones con los grandes, Borgoña, pero claro, es que son como las grandes potencias de la era, ¿no? No sé. Ya veremos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.